¿Qué le dijo el árbitro a Alexander? Le dije que lo revise y me dice que sí lo revisó. Pero toda la gente dice que es gol. Ahora me acaban de enseñar la imagen, me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Es gol, nos han robado. Ese es robo, es un bar. ¿Ese es el único argumento del árbitro? ¿Ya lo revisé? Sí, el único que me dijo. Yo dije, pero revíselo. No, ya lo revisamos. Pero anda al bar, lo tienen que llamar. Un partido de esta magnitud no puede pasar esto. De ninguna manera, estamos completamente de acuerdo. No puede. Nos robaron, ampliamente nos robaron. ¡No están robando! ¡No roban, senadores! A ver, acá la estamos deteniendo. Estamos viendo la retención y la estamos deteniendo. ¡No! ¡Uy! ¡Ahí entró toda! ¡Toda entró! ¡Toda la pelota dentro del arco! O sea, está toda la pelota dentro del arco. En la que tenemos nosotros, hay una cámara transversal. O sea, ahora, yo lo estoy moviendo una toma. Yo lo estoy moviendo una toma. Del bar tiene que tener más tomas. Pero si ha sido gol y no, y el bar no lo ha avisado. Jugando con tecnología es un escándalo. Nosotros en este momento... ¿Me enseñar la imagen? ¿En la televisión, la transmisión? ¿No está en el bar? No sea malo, no sea malo. ¡No! 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 ¡No!